La cosa es así, bien simple Mi corazón es su casa Puede usted pasar cuando quiera Mi corazón es su casa Si volviera de un largo viaje Piensa iniciarlo conmigo Traiga usted todo su equipaje Mi corazón es su casa Prometo atenderla con dedicación Los mejores platos, el mejor café No sabe cuánto me gustaría Oír su risa en la cocina Arrasando con todo a su paso Con todo a su paso La cosa es así, le digo Si pasara por este barrio Que no le dé miedo pedir abrigo Mi corazón es su casa Señorita tan bonita El mundo de hoy Lasaña, ensalada y besos por montón No sabe cuánto esperaría Por oír su risa en la cocina Arrasando con todo a su paso 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 por si quieren quedarse un ratito, por si quieren quedarse un ratito, quedarse un ratito, quedarse un ratito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!